Ayer se llevó a cabo por la tarde una polémica sesión en el Senado de la República porque, pues, dicho sea de paso, se había acordado en el Senado, en la Cámara de Senadores que iban a sesionar, pero de manera remota. Sin embargo, ayer de urgencia en la Cámara de Senadores, en una sesión presencial, se realizó la jornada para aprobar la controvertida ley de amnistía con un quórum inicial de 66 senadores, en su mayoría de Morena, quienes fueron acusados por parte de la oposición de intentar imponer una agenda legislativa. Finalmente, fueron 63 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, como se aprobó en el Senado. El dictamen, en lo general y en lo particular, para expedir la ley de amnistía que permite y ordena liberar a personas que se encuentren presas en cárceles mexicanas por delitos en contra de la salud, robo simple y comisión de un aborto, entre otros considerados delitos menores. La ley va a beneficiar a mujeres que han sido criminalizadas y que están en la cárcel por haberse realizado un aborto, lo mismo los médicos y las parteras que hubieran participado. Beneficia también a indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, presos políticos o de conciencia acusados por delitos inverosímiles y jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores, acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza y bajo amenaza. No van a ser beneficiados. Los que no van a ser beneficiados, según este dictamen, son las personas que hayan sido acusadas por abuso o violencia sexual en contra de menores, que hayan sido acusados por delincuencia organizada, por homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Bueno, esta polémica, polémica, polémica ley de amnistía, recordar que en campaña fue incluso motivo de un fuerte ataque en contra del presidente López Obrador cuando era candidato. Fue una campaña esta muy fuerte que se hizo para criticar justamente esta propuesta que fue madurando el presidente de perdonar a quienes habrían cometido delitos menores y hoy finalmente ya se convirtió en una realidad. Ha sido aprobada en el Senado. Tiene una característica que vale la pena subrayar. Esta ley de amnistía es de alcance federal y esto quiere decir que aplica para todos aquellos que estén en la cárcel por las causales que acabo de comentar en cárceles federales. No aplica para quienes estén en cárceles estatales. Recordemos que nuestro bastante deteriorado sistema penitenciario mexicano tiene estas dos variantes. Hay cárceles federales y hay cárceles estatales. Entonces, quienes estén en una cárcel estatal purgando un delito del fuero común no van a alcanzar inicialmente esta ley de amnistía. ¿Qué tendría que suceder? Tendría que suceder que el Congreso del Estado, de cada Estado de la República, baje la ley de amnistía a nivel local y se aplique en los mismos términos para los mismos delitos en ese Estado. No sé si me explico. A ver, un ejemplo. Creo que los ejemplos son más si en una cárcel en el Estado de Guerrero, por ejemplo, en el Estado de México, que hay penales federales y penales locales. Si una persona acusada de aborto, una mujer acusada de aborto, es ilegal el momento en el que fue a dar a la cárcel, está metida en una cárcel estatal y fue su proceso local, estatal, no la alcanza la ley de amnistía que tiene alcance federal. Pero si una mujer fue procesada por delitos, está en una cárcel federal y su causa es federal, entonces sí alcanza el tema de la amnistía. La idea, claro, es que cada Estado legisle para que aterrice la idea localmente y puedan ser todos los beneficiarios. Ahora bien, ¿qué dice la oposición? La oposición dice y no le falta razón a una parte de la oposición que esta decisión es sumamente arriesgada tomar la hora el poner en libertad a gente que ya sabemos que los procesos, los expedientes no son precisamente los mejores, no se han integrado bien, que se integran con mañas, con trampas para que justamente puedan recuperar rápidamente su libertad. Entonces, las historias, hay decenas y no centenas de historias de reincidentes, gente que ha estado en la cárcel por un delito de robo, de asalto, y que regresa a las calles porque recuperó su libertad, porque se portó bien, porque no era un delito grave, porque hubo amnistía, encuentran la preliberación y salen a hacer exactamente lo mismo. En esencia, el sistema de readaptación social lo que busca es que alguien que se ha metido a la cárcel tenga adentro todo un sistema, todo un grupo de ayuda que lo hagan ver que lo que hizo está mal, por eso está castigado, metido en la cárcel y que cuando salga esté recuperado y se reinserte socialmente. Esa es la teoría. ¿En la práctica qué pasa? Bueno, en la práctica lo que pasa es que alguien que se roba un pan y va a dar a la cárcel, sale y termina robando bancos o termina siendo secuestrador porque aprende ahí adentro, porque adentro es un desorden, está lleno de corrupción y es todo un problema. Esa es parte de la distorsión que tiene nuestro sistema penitenciario. Entonces, bueno, pues así está el tema de esta polémica ley de amnistía. Por supuesto, habrá polémica toda la que se puedan imaginar en los próximos días. Aquí vamos a estar atentos al tema. ¡Gracias!